Muy bonitos Muy bonitos estas esferas Muy bonitos Acá apareció Una de ellas Un movimiento un poquito Ahí va La otra creo que se adelanto mucho Se fue esta se quedó ahí estática Venían por esas nubes ahí Creo que venían desde Amer atrás pero claro no alcancé a grabar Vení a la cámara ya tarde Pero aquí sigue la esfera Ahí va de nuevo Ahí está atrás O es una que viene al último allá ¡Vamos! 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 Muy rápido Están alcanzando a las demás ¡Vamos! 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 ¡Vamos!